Voy a poner trampas en la puerta de tu amor, pa' que no entre los chupaflores Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Yo soy el loco que va a ser posible un sueño, seré el primero y el único de tu existencia Yo soy el loco que pretende que tus besos no sean de otro y que este amor nunca se muera Tus ojos son los ojos de mi vida, tu amor está en mi corazón escrito Te cuidaré como Dios amaría cuando llevo en su vientre a Jesucristo Voy a echarle llave a la puerta de tu amor, pa' que no entre los chupaflores Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Tú no quieres que te olvide y yo no quiero olvidarte Tú quieres que te olvide y yo no quiero olvidarte Voy a poner campas en la puerta de tu amor, pa' que no entre los chupaflores Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Fabioliza Gutiérrez Y Cristi Fernández Niña linda Víctor Guerra y Alfredo Montes, empresarios con futuro Yo soy el ojo que va a hacer posible un sueño El hombre que se adueña de toda tu historia Haré que mientras nuestro amor vaya creciendo Otra ilusión no se asome a tu memoria Eres mi sombra cuando el sol calienta y mi silueta se alumbra la luna Y si alguien buscando tu amor se acerca, sale mi nombre de la boca tuya Y si alguien buscando tu amor se acerca, sale mi nombre de la boca tuya Voy a echarle llave a la puerta de tu amor, pa' que no entre los chupaflores Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Tú no quieres que te olvide, tú no quieres que te olvide Y yo no quiero olvidarte, tú quieres que yo te quiera Y yo me muero por adorarte Voy a poner trapas en la puerta de tu amor, pa' que no entre los chupaflores Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche Eso que pretende robarme tu corazón, te cuidaré de día y noche De día y noche, de día y noche Te cuidaré mi amor, de día y noche Te cuidaré mi amor, de día y noche De día y noche Te cuidaré mi amor, de día y noche De día y noche